Amigos, Elon Musk lo volvió a ser. El Tony Stark de la vida real lanzó un lanzallamas al mercado que puedes comprar. Oh, te lanzó un lanzallamas, pero es que esto es real. En verdad admiro mucho a Elon Musk, este pibe es un genio del marketing. Aunque no lo crean, su compañía, The Boring Company, dedicada a la construcción de túneles, sacó a la venta un lanzallamas o flamethrower, con lo que lograron más de 5 millones de dólares en ventas en solo un día. ¡Está cañón! Vendieron más de 10 mil lanzallamas. ¿Casual no? ¿Quieres un lanzallamas? Y Elon Musk te lo vende. A ver si con uno de estos, por fin ya le llaman al Ezequiel. No sé por qué me gustó tanto su canción, pero regresando a lo de este video, según Musk, este es el lanzallamas más seguro del mundo y, como les decía, es vendido por una de sus compañías, The Boring Company, o en español, La Compañía Aburrida. De acuerdo a The Boring Company, una gran red de túneles a muchos niveles de profundidad arreglaría la congestión en cualquier ciudad. Es por eso que Elon Musk vendió el lanzallamas para poder financiar la compañía. De hecho, todo comenzó con un tuit suyo que decía que si vendían más de 50 mil gorras, lanzaría un lanzallamas al mercado. Ahí voy otra vez. Lanzarían un lanzallamas. Porque, by the way, la primera forma de financiar la compañía era vendiendo gorras. Está cañón todo lo que está haciendo Elon Musk, coches y ahora camiones eléctricos con Tesla, viajes espaciales con cohetes reutilizables con SpaceX, incluso colonizar Marte, y conectar ciudades en tiempos muy cortos con Hyperloop. Estas son solo algunas de las cosas que está haciendo Elon Musk, y bueno, ahora este tremendo lanzallamas. Les juro que siento que estamos en una especie de renacimiento. Solamente que en lugar de estar en Venecia o Florencia del siglo XV, estamos en un mundo globalizado donde las cosas están cambiando constantemente. Vamos al Instagram de Elon Musk para que vean este lanzallamas en acción. Por cierto, hablando de Instagram, si aún no me siguen, no sé qué esperan, se los voy a dejar por acá para que vayan y me sigan. Recuerden que si comentan mi última foto, les voy a dar un like. Hasta el momento les he cumplido a todos los que han ido a comentar mi última foto. Vayan, síganme y comenten la última foto. Pero bueno, regresando al lanzallamas, chequen. Si vamos al Instagram de Elon Musk, pues bueno, el pibe tiene 5 millones, 5 millones de followers. Por eso sale, bueno, es que es Elon Musk. Por eso sale como, oh, sí, soy Elon Musk. Soy el nuevo Tony Stark. Y como pueden ver, la primera foto que sube respecto a esto dice, Say hello to my little friend. Esto me recuerda algo más o menos así como la película de Scarface donde llega Tony Montana, men. Saca la tremenda metralleta, tremendo rifle y no sé qué era y les dice, Say hello to my little friend. Y se los echa a todos. Luego se lo echan, pero bueno, esa escena es muy, bastante emblemática y muy buena. Say hello to my little friend. Y ahí tenemos el lanzallamas de The Boring Company. A ver si no asusté a nadie cuando grité eso, que hayan pensado que me pasó algo. Ay, me estoy... Ok, regresemos, perdón por eso. Luego, tenemos este video casual. Dos empleados de The Boring Company o dos personas que eligieron invitar para presentar el lanzallamas. Echando la llama, echando la flema, men. Y aquí dice, great for rusting nuts. Casual. Y en la siguiente foto que tenemos sobre esta ya sale Elon Musk. Vamos a ver. Está, es que está cool. Es un genio. Este pibe es un genio. Sabes que no necesitas un lanzallamas muy probablemente, pero hace que lo quieras. Es que es un genio del marketing. Y aquí Elon Musk nos dice, Don't do this. No hagan esto. Also, I want to be clear that a flamethrower is a super terrible idea. Es una idea terrible. Definitely don't buy one unless you like fun. No compres uno a menos que quieras diversión. Según yo esté usando una técnica de persuasión que te está diciendo, no lo compres, no lo tengas, no, no lo quieres, porque así funciona, así funciona. Te dice, no, y ahí va. Lo primero que haces es, boom. Entonces se me hace que es una técnica de persuasión y marketing. Bastante bien, Elon Musk, bastante bien. Entonces, no se suscriban a mi canal. No les conviene. ¿Será legal este lanzallamas? Lo mejor es que comprarlo es súper fácil. Vamos a mi computadora y les voy a enseñar cómo se hace esto. Vean, es súper fácil comprar un flamethrower. Un flamethrower o un lanzallamas. Me seguí trabando. Pero el que es que hasta un niño lo podría hacer si quisiera. La página para hacerlo se llama The Boring Company. Y la pueden encontrar súper fácil. Y como pueden ver, ahí tenemos el lanzallamas. Es que no sé por qué te dan ganas de tenerlo y... Y como pueden ver, lo pueden preordenar por 500 dólares. Es una buena pasta, men. Pero realmente es algo que hay varias personas que lo podrían comprar. O sea, lo que voy a decir es que es un lanzallamas accesible. No sé qué tan buena idea sea eso. Les digo, por favor, si lo van a comprar, denlo buen uso. Y no sé qué tan legal sea esto. Nos enseña, por lo menos en México. Nos enseña el video que les mostré hace un rato. Y tenemos las FAQ. Las Frequent Asked Questions. Preguntas frecuentes. Creo que sí, según yo sí. Luego, Trabajos Media Feedback Hat. Que son las gorras que les decía que comenzaron vendiendo. Para poder sacar el famoso Flamethrower. Flamethrower. No lo puedo decir bien, me vale gorro. El caso es que para comprarlo es tan simple como darle a preordenar. Te sale del lado derecho tu carrito. Casualmente te sale tu lanzallamas. Porque tú ya no me amas. Y le das a Checkout. Y lo único que tienes que hacer es poner tus DATS. ¿Nos los damos? ¿Nos los damos? Nos damos un lanzallamas. Porque hashtag la pasta del partner. Es broma. Antes de que se lo tengan muy personal. YouTube para bien. No lo voy a comprar. Se me hace una rebrand de estupidez. Por lo menos para mí. Igual y tú sí lo necesitas. Pero yo no necesito un lanzallamas. Aunque muy probablemente. Si es que esto es cierto. Por ser de Elon Musk. En un futuro va a costar una buena pasta, men. No gastaría 10 mil baros. 10 mil pesos. En un fucking lanzallamas, men. Pero bueno. Si lo quieres hacer. Ya te enseñé cómo. Y bueno. Invítame a hacer un unboxing. Si compras uno. Ahí sí, ¿no? Para subirnos al tren, pibes. Amigos. ¿Qué opinan de este tipo de videos? ¿Les gustan? Como siempre lo más importante es su opinión. Así es que déjenmelas a ver acá abajo. En la parte de los comentarios. Si aún no están suscritos. Los quiero invitar a que se suscriban. Es gratis. No cuesta nada. Y también a que activen las notificaciones. Para que sean los primeros en ver mis videos. Denle click a esa campanita. Recuerden que si son los primeros en comentar. Los puedo leer más fácil. Y les puedo dar su corazón. Sin nada más que decir. Me despido. Nos vemos en mi siguiente video. Yo soy Andrés Nishudo. Adiós. Tengo un lanzallamas. Pero tú ya no me amas.